Ya que estoy otra vez Te agripao Una magia a tu corazón Báilalo Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está pasando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve mi amor Vuelve que te sigo esperando Estoy aquí Marca registrada Llega protecciones Suena Suena bien Así, así Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está pasando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Un nuevo estilo Un nuevo estilo Te suplico Así, así El amor me está pasando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, qué caro estoy pagando, solo quiero que regreses Te suplico por favor, vuelve mi amor Y allá en el Perú, César Díaz, MK Producciones